Hermanitos, déjenme por favor Midlaner, carrio lateral Gentita, soy el McAllister Estoy bosteando Esta cuentita hermanito, ustedes saben que Soy top 300 Voy a su porter palperno hermano, te vas a enojar Hermano Te vas a enojar y me vas a querer meter un puñete Gracias mi hermano, te quiero como mierda huevón Arriba mi Perú Arriba carajo Vamos a golear a esos huevones de Portugal Chale tu madre Vamos a sumar, este es el juego De Nyx huevón Miren lo que me compraron Sigan viendo Sigan viendo Pero esto es Chichazara, la Chichazara no es gorda hermanito Es maíz inflado No le pesa a los Kriks hermano Van a avanzar la línea, tranquilo nomás Oye, yo soy offlaner Que fue Que haces, no me quite los Kriks Oye concha tu madre Me vuelves a quitar un Kriks, te lo fedeo el botar Te dije concha tu madre Te dije mierda Te voy a fedear huevonazo Gracias hermanito Nunca olvide que el loto sale cada 3 minutos Solo debes fijarte si el minuto del juego es múltiplo de 3 Te envío un ejemplo 3, 6 Mira, esos huevos que los voy a banear es que sabes mamiando mierdas 18, 21, 96, 99 ¿Te quedo claro o lo repito? No, no, no Mejor lo repito 3, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8 Me ha quedado claro 4, 27, 30, 33 Pega, 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 tengo segunda Pega, 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 pega 42, 45, 48, 51, 54, 50 Pero Kama, según el artículo 46 de la constitución política Nos declaramos en insurgencia y no puedes banear Sovaquiento Ay, ay, ay Acaba de activar BKB toda la comunidad Entonces, no hay bano Qué gracioso huevonazo Ah, activa BKB, pero tengo avisa al P 96, 99 Dejen de molestar al Maca ¿Qué les pasa? ¿Acaso no se dan cuenta que este pobre infeliz solo busca divertirnos? Está bien, bien que sea asno Sonso Animal Está chudo Monstrual No tiene la culpa que su viejita le colocara el pañal en la cara ¿Qué culpa tiene que le guste amacerar tacos para que otros se lo fundan? Déjenlo de molestar, por favor Algún día otro Gil se comerá a ese animal Pero no será Maca Déjenlo de molestar No mandame en esa huevada Porque eso sí me lleva el pincho, gente Se me fue de locuras Llego, llego Junta a tu puta madre Furión de mierda En vez de encerrarme a mi mula Me encerras a él Con cojudo Espérate rápido ¿Para qué se mata el 6? Acá no tiene misión, acá no tiene misión Puta, si no lo mato, me corto la 1 Esa paca con chatumara ¡Soy yo! ¡Ere un waka con caracha! ¡Chasumare! ¡Va a pasar! ¡Pasa paco, sobaquiento! La mi azul Le solto unos verdes al maca Como que ya no quieres estar Macaquita Ya no te acuerdas los gotas pollitos Los ibex y la... ¡Pacaen! ¡Pacaen! Extraño al maquita del COVID Puta, hermano, pero también son alaracos Le solto unos verdes al maca Para que no te olvides del himno Si Guanarius opina No coincido Si Guanarius habla Ignoro Si Guanarius... ¡Cabo,abo,abo! Mala tumba, mala tumba Si Guanarius piensa... ¡Mala tumba! ¡Pésima tumba! ¡Vuelta cerca! Si Guanarius tiene mil haters Yo soy uno de ellos Si Guanarius tiene diez haters Yo soy uno de ellos Si Guanarius tiene solo un hater Ese soy yo Si Guanarius no tiene haters Significa que yo ya no estoy vivo Si el mundo está en contra de Guanarius Yo estoy con el mundo Si el mundo está con Guanarius Yo estoy en contra del mundo Hermanito, mira Te voy a meter... Te voy a meter perma, escucha Toma, ¿eh? ¡Empala el suelo! ¡Pedas a Olidio! ¡Empala el suelo! ¡Empala el suelo! Le solto unos verdes al mata Mojitas y vuelves a hacer un marrón miso Y ya no no un Jorge Lo una con billete Volverás a lampear Con tu sort de oferta Dos por uno Y tu peluca con olor a Anastasio ¡Cállate hermanito! ¿Cuál no lampeo? Si yo lampeo Solo son dos subs y lampeo Pero manito O déjame terminar mi noticia Porque me quieren vencer La cagón, no sé Yo Me abro, me abro Porque no tengo respaldo Por favor, botón de la torre ¡Pedas! De sumario ¡Oh, concha de sumario! ¡No me hagas distraer! ¡Pedas! ¡Concha de sumario! ¡Mira! ¡Te estoy avisando a un sobaquiento! ¡No me hagas distraer hermano! Porque te voy a morder Ya sabes que ¡Ah! ¡No me encierres! ¡Pedas! ¡Ve! ¡Mierda! ¡Qué tal Wando que eres Furión firme, mano! ¡Qué tal Wando, hermano! ¿Estás viendo que estoy mechándome, eh? ¡Te moriste, culón! ¡Qué asco que eres! ¡Eres Furión de mierda! ¡Ay! 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 Acércate a pep, concha, toma! ¡Listo eres, huevonazo! ¡Listo eres! ¡Anda conmigo! ¡Te ayudo! ¡Anda! ¡Túdero rápido, hermano! Cerró, bueno, 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 bueno ¿Para qué le tiras ulti, hermanito? Así estamos nosotros, bebito Hermanito, apenas tenga duelo Avísale al Leon, hermanito Porque yo estoy reventando a... ¡Avísame a mí! Yo tengo Dagon, 2, level 2 Al Timber no, porque no tengo ulti Para quitarle la pasiva del aguante, bebito ¡Ahora sí me he tenido duelo! ¡Este, este, este! ¡Ya, ya, ya! ¿Ganaron duelo? ¡Me cancelaron TP, chicas! ¡P***a sumario! ¡Me cancelaron el TP! Ahí está Phantom Assassin Hermito, la tengo en cara de las... De la... De la... De los pelos, ya sabes de dónde ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, ya vuelo, vuelo, vuelo! ¡Eso, hermano! ¡Qué rico, hermano! ¡Eso, eso! ¡Oh, Jagger, p***a! ¡Que no me cargues a este juego! ¡Me están tirando la base todo, mano! ¡Comando, tienes duelo! ¡Confirmame, pelado! ¡Perfecto! ¡En 16 tengo multi! ¡Ahí lo hacemos al seo, hermano! ¡Hace rato, ah! ¡Hace rato! ¡Ya! ¡Esto no ha ido! ¡Eso, hermanito! ¡No! ¡Que siga farmeando y ganando doble la comanda! ¡¿Tienes doble la comanda?! ¡Pero con mis viajados me cae, c***a! ¡No tenía ulti, ah! ¡No tenía ulti, por si acaso! ¡Va, qué mierdas! ¡Oh, déjense de huevadas! ¡P***a, ya la cagué yo! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Pero como en realidad este duelito no has ganado vuelo, c***a! ¡La mia sube! ¡Y antes de irme a almorzar diré lo mismo que dices siempre! ¿Dónde están los titans de Love? ¿Dónde está el Vladimir, la Pipa, el Karmes y el Lotus? ¿Te quejas tanto y cuando tú eres off sacas lo que chucha te da la gana pero tú eres el gozo, no? ¡Tienes razón, guapo! ¡A ese ni cagando! ¡Tienes fingar! ¡Sí, sí, sí, a ese go! ¡Gol, ya, 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 ya! ¡Retrocedan, retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Qué me importa si me matan a mí, retrocedan! ¡Ese Jager es una mierda, mano! ¡Mira lo que ha sacado el Jager, gente! ¡Ha completado su millón, hermano! ¡Pala, váyanse a la mierda! ¡Empala, empala! ¡Mira lo que hace esta bestia de mierda! ¡Mira lo que hace esta bestia de mierda! ¡Mira lo que hace esta bestia de mierda! ¡Seguimos rompiendo, P! ¡Déjalo que rompa, P! ¡Intercambiemos! ¡Fortificó, me abro, me abro! ¡Fortificó, fortificó, me abro! Y como siempre tú no tienes la culpa Donde está el orbe de loto Donde está la alabarda Donde está la urna Por eso Dios te maldigo Con esa lengua carachosa Y para colmo leveleas más el Dagón Cuando con tu sarda Haces más daño que el Dagón level 5 Yo Imperius Chetumare Hermano, ves a... ¡Ahí está! ¡Duelo! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ya no se hace espeso, hermano! ¡Veintiuno, veinticuatro, veintisiete, treinta! ¡Espera, espera, espera! ¡Va a dar visión yo! ¡Yo voy a dar visión, mi Jägger! ¡Duelo, duelo! ¡Ahí, duelo, ahí lo deshacena! ¡Vuelo, este, este! ¡Duelo! ¡Retrocede, retrocede un poco! ¡Comander, métele, duelo, le meto a un agonazo! ¡Duelo, duelo! ¡Duelo! ¡Retrocedemos! ¡Bueno! ¡Mira esta mula del Furion lo que hace! ¡BKB, chameame la BKB, rápido! ¡Chameame la BKB, fast! ¡Tengo que estar diciendo mis chibolos a dotar, concha de su madre! ¡Voy a abrir mi academia, la Wano Academy! ¡Concha de su madre! ¡Qué para acarruñar si tengo que meter todo rabio! ¡Enfriado, enfriado! ¡Atrás, mi Jägger! ¡Atrás, mi Jägger! ¡Me morí, weón! ¡Ayúdame, murió! ¡No le metas duelo a ese, p-mula! ¡Vaqueemos, vaquen! ¡Atrás, que son unas bestias, causa, weón! ¿Por qué le metes duelo a ese, weón? No puedes esperarte un segundito más que aparezca la Commander, la Phantom. Ahora, ¿cómo chucha defiendo con el lío? ¡Lío, retrocede, hermano! ¡Retrocede, retrocede! ¡No muere, ya te acerco tú esto! ¡Sien palas, mato al logre! ¡La cagué, hermano! ¡Discúlpame! ¡Te cagué, mi hermano! ¡Te cagué, mi hermano! ¡Te cagué, mi hermano! ¡No estás rompiendo, tranqui nomás! ¡Ulti, la pando, come, cojón! ¡Ulti, ulti, ya! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, chale, su madre le ha cagado a una, no le había cagado, le ha cagado! ¡Pero estoy, este otro está durando así porque yo estoy tanqueando a la gente, weón! ¿Está como te habla, soy desgraciado, no? ¡Chale, tu máquina! Commander, trata de terminar tu BKB y bájatelo al carry, weón. Furioncito, hermanito, no sé pa' qué sacas estas huevadas, hermano, si eres un porbedeo. Le solto unos verdes al maca. La offlane es conocida de muchas maneras en Dota 2, como carril de salida, suicida o fuerte por obvias razones. ¡Atrás, atrás, atrás, vengan! Los jugadores tienen que realizar jugadas por un costado del mapa intentando sobrevivir a las adversidades desde el comienzo de la partida. Como offlane, lo más importante es sacar ítems de apoyo para que su equipo pueda luchar de manera tranquila. De ninguna manera el offlane puede ser muy frágil y vulnerable con ítems que ayudan poco en una pelea. ¡Me tracé! ¡Me tracé! ¡Mire ese Jager de mierda! ¡Mire ese Jager de mierda, hermano! ¡Oh, Jager, hermanito firme, hermano! ¡Qué asco que eres, weón! Te pagas pa' que te stoneen, ¿no? ¡Muta mula! La Commander nunca sacó su BKB. ¡Vende tu cochina y pepiedra mierda! Vende tu cochina a Dragon Level 5 y saca ítems de apoyo como Loto Comurna y un sodamis. ¡Sissa! 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 ¡No! Esta bestia Jueguen otra cosa hermanito Jueguen otra cosa hermanito Dota no juegue, menos tu leoncito Esa mula del furion hermanito Ni siquiera un disco de neón Esa commander se muere de hambre Hiperpiedra No hermanito Hiperpiedra, métete la lana Es un torniquete Que asco Hermanito, voy 16-8 Me están feriando, son mafiosos El Jager va a sacar Cetron Este si es mulo Este no comprende Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Vete, moriste hermano El Jager va a sacar Cetron El Jager va a sacar Cetron No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!